El que quiera zarantear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que se meta la pierna y la vuelva a meter Que se meta la pierna y la vuelva a meter Que se meta la pierna y la vuelva a meter Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia por la sonora de la vida! ¡Baila! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Viva!